¡Hola, hola amigos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mero Rita para los que no me conocen y para los que me conocen... ¡También! Amores, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy muy feliz y muy agradecida de que estés acá un videíto más Y como lo estás leyendo en el título, hoy te traigo de esos videítos que yo sé que te gustan demasiado Allá viene Lunita a mover la cámara, pillen, 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 pillen La profesión de Lunita, mover cámaras Como lo estás leyendo en el título, hoy te traigo uno de esos videítos que tanto te gustan Quieren que su cabello crezca, que su cabello esté más bonito, más brillante Sabemos que los remedios naturales son buenísimos para esto Hoy les toca a esas personitas que sufren porque se les esponja el cabello O porque tienen frizz o encrespamiento La mascarilla que vamos a estar realizando el día de hoy Te va a ayudar a poder controlar eso Ya que te va a dar mucha hidratación, nutrición Y te va a aportar todas esas vitaminas y nutrientes que necesita tu cabello Para que no se esponje Quise realizarlo porque últimamente me han enviado mucho por Instagram Y también me han comentado en varios videítos de YouTube Que qué pueden hacer para que su cabello no se esponje Que por qué les pasa eso Y hoy te traigo la solución La mascarilla de hoy es súper rápida Ya van a ver que los ingredientes son súper fáciles Y ya, eso sería todo Comencemos con el videíto El ingrediente estrella de la mascarilla de hoy será la avena Esta que yo tengo, no sé, de una margen que se llama Vivo, chilena Pero cualquier avena sirve Instantánea, no instantánea, lo que sea Porque igual la vamos a cocinar Como sabemos, la avena es buenísima para la salud Posee un sinfín de beneficios Contiene minerales como el potasio y el magnesio También muchísimas vitaminas Y es buenísimo para la salud, ya sea ingerida en cualquier batido Para comérselo con algo Pero también si se lo aplicamos a nuestro cabello Nos va a aportar muchísimas vitaminas Que hará que nuestro cabello esté muy hidratado Tenga un brillo y una suavidad espectacular Que ahí ya van a ver la mascarilla Cómo va a quedar de buena Esto parece una mascarilla comercial La consistencia es genial Ya ustedes la van a ver Y yo le voy a aplicar un chorrito de vinagre de sidra de manzana Esto es un plus Si tú no le quieres aplicar porque no te gusta el olor O simplemente no tienes en este momento vinagre Igual puedes hacerlo sin esto Esto le va a dar un plus Ya que el vinagre te ayuda a regular el pH Te ayuda a darle brillo Y a limpiar a profundidad Entonces esto es como un plus Si tú tienes el cabello pintado No te recomiendo aplicarle vinagre Ya que este te va a barrer el color Porque como limpia tanto Que te puede quitar tu tinte Si no quieres que ocurra esto Mejor hazlo sin el vinagre Pero el día de hoy yo lo voy a aplicar Porque quiero que mi cabello quede muy muy brillante y suave Esos serían todos los ingredientes Obviamente le vamos a añadir un poquito de agua Para que esto quede como una mezcla bien bien buena Para poder aplicarnosla Pero ahora si vamos con la preparación Para que ustedes puedan ver Lo primero que vamos a hacer Es añadir casi una taza completita de avena Igual esto va a variar muchísimo Según tu cantidad de cabello y el largo Como yo necesito bastante Voy a echar casi completa una taza como esta En una ollita como esta Lo que vamos a hacer es Ponerlo a calentar en temperatura media En este caso lo voy a colocar en 6 Añadimos toda la avena Y ahora vamos a añadirle una taza y media de agua Procedemos a echarle un chorrito de vinagre Aproximadamente una cucharada Igual esto va a ser a su gusto Y con una cucharada empezamos a revolver No se asusten que mi avena tiene esto como rojito Porque esa avena trae como fresitas Pedacitos de fruta Pero después lo vamos a licuar Eso no nos vamos a echar en el pelo Si el suyo no tiene eso No se preocupen Porque es mi avena que lo trae Vamos a seguir revolviendo Mientras esto se está calentando A medida de que esto vaya pasando el tiempo A fuego medio Se va a empezar a espesar Y va a salir como un gel Vamos a seguir revolviendo Mientras pase el tiempo Para que esto no se pegue en la olla Han pasado 5 minutos Y miren como está esto de espesito Le vamos a bajar un poquito el fuego A 1 Seguimos revolviendo Pero ya esto está casi casi listo No podemos dejarlo muy espeso Porque si no Al momento de colarlo Se nos va a ser muy muy difícil Así quedó Ahora vamos a pasar a colarlo Y ahí terminaríamos Yo tengo este colador Pero ustedes pueden utilizar el que sea Esta tacita para poder echar todo el resultado Echamos Y lo que vamos a sacar es el líquido Listo amores Vieron lo fácil que es Solamente tienen que tener mucho cuidado En que no se les vaya a cocinar mucho Porque si no No van a poder colar nada Y no van a sacar nada Y eso va a ser lo que nos vamos a aplicar En el cabello También muy importante Revolver Revolver siempre Para que no se pegue en la olla Y vayan a ser un desastre Miren como ha quedado Esta preciosura De mascarilla Wow Esto obviamente está caliente Y no nos lo vamos a aplicar así Recuerden que el calor directo En nuestro cabello Malísimo Grave No queremos nada de eso Así que lo voy a dejar Enfriar Aproximadamente Media horita Una horita Yo ahí voy a estar viendo Cuando ya no esté caliente Ahí si viene la aplicación Listo bebés Ya eso se enfrió Ahora vamos con la aplicación Ya lo tengo Esto se siente Super super Suavecito No se puso duro No se puso nada Lo dejé enfriar Como media horita Me pondré la capita Y tenemos que tener el cabello Totalmente desenredado Para que la mascarilla Pueda penetrar bien Y quede todo todo empapadito Y nos lo tenemos que echar En todo nuestro cabello Desde la raíz Hasta las puntas Que quede todo empapadito Para que pueda hacer Bien bien el efecto Yo me lo voy a aplicar Con la mano solamente Si es que ustedes quieren Una brocha Tienen guantes O cualquier cosita Que se les haga más fácil Lo pueden hacer Pero yo Me lo voy a echar Con la mano Listo amigos Ha quedado Super empapado Estoy viendo algo Que me tiene un poquito Preocupada Lo que pasa es que yo Utilicé un colador Que no tiene los huequitos Tan pequeños Y no se puede colar Muy muy bien Como debería ser No se si se puede llegar A ver en la cámara Pero me quedaron Como pinticas blancas Y eso me preocupa un poco Porque al momento de lavarlo Va a ser más difícil Y puede ser que te quede Residuo en el cabello Si es que tú tienes Un colador Que sea mucho más pequeño Que el mío Es mejor O puedes pasar la mezcla En unas medias panties O una tela parecida a esa Para que lo puedas colar mejor Yo no lo hice así Porque no tenía Pero es lo ideal Ahora Lo voy a dejar reposar 30 minutos Ni más Ni menos Ese es el tiempo correcto Y me lo voy a lavar Como de costumbre Con champú Acondicionador Espero que se me seque Y todo Toda la cuestión Para que ustedes puedan ver Los resultados Así que voy a hacer eso Y ya vuelvo Amores Miren Este resultado Yo creo que ya A cada simple vista Se me nota Lo brillantico Y lo suave Que se ve Wow Miren Miren Esto Miren lo brillante Y lo suave Que está Amé demasiado Esta mascarilla La avena Hidrata a profundidad Además de que Te da un aspecto Sin frizz Y además Te está aportando Muchas vitaminas Que ayudarán A que tu cabello A largo plazo Siga hidratado Y que no esté Maltratado Ni mucho menos Sin brillo El toquecito De vinagre Me encantó Porque esto Si le eches Un poquitito Va a ser espectacular Para darle El aspecto A brillante Miren Así Por detrás Recuerden Que esta mascarilla No es Para alisar Sino Para darle Hidratación Brillo Y suavidad Si tu tienes Tu cabello rizo Y también te quieres Aplicar esta mascarilla Lo puedes hacer Sin duda Que ahí te va a dar Mejor definición A los rizos Porque no se te va a esponjar No te va a dar Freeze Se te va a ver Muchísimo más bonito Recuerden Que un cabello Hidratado Hace que se vea Muchísimo más lindo Y que la salud De tu cabello Este mejor Esto lo puedes hacer Una vez A la semana Que ya con eso Estaría suficiente Recuerda Lo importante Que es Darle hidratación Al cabello Y una vez A la semana Estaría muy bien Si esta mascarilla Te gusta Cuando te lo apliques Lo puedes hacer Siempre la misma Si no Puedes ir variando Una semana Te echas esta La otra semana Te aplicas otra Que te gusta Y así puedes ir viendo Pero si te encanta El resultado de esta Puedes hacerlo Todas las semanas Esta combinación Con la que subí La semana pasada Que fue la de la maicena Para alisar el cabello Y para hidratarlo Luego esta de avena Me encantó Muchísimo Esta combinación Me dejó El pelito Así Lo liso Por la de maicena Y lo hidratado Y lo brillante Todo eso Con esta de avena Así que amores Eso sería todo Espero que les haya gustado Muchísimo Déjame ahí En los comentarios Si es que te funcionó Si es que te gustó Cuando lo hagas Comparte ahí Los resultados Puedes seguirme En mis redes sociales En Instagram En Facebook Y en TikTok Estoy como Eymar Arrieta Y no te olvides De suscribirte también Y activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise Cada vez que yo Suba video Nos vemos en un próximo video Y les mando Un beso Hasta casa Mua 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 Mua